entonces 7.03 salió de multiplicar 15.2 por 10 menos 5 por 9 dividido entre 15.2 y si ustedes se fijan como aquí ya no hay más elementos hasta aquí llega o sea ya me cortó otro elemento aquí miren se va haciendo más pequeño ahora la siguiente fila que es hacia la 2 ¿cómo sale? sale de hacer la multiplicación primero las dos filas anteriores o sea este por este menos este por este dividido entre este 2.68 por 4 menos 15.2 por 7.03 ¿cuánto queda? esta es la negativa ah ya ves ahí está ¿cuánto queda? 2.68 por 4 menos 15.2 por 7.03 entre 2.68 negativo 35.87 menos 35.87 si nosotros estamos juzgando si el sistema es estable o es inestable aquí está ya llegamos al punto en que determinamos esta inestabilidad ya sabemos que es inestable ahora queremos saber cuántos polos se encuentran en el semiplano derecho entonces vamos a terminar ¿cómo se forma el siguiente elemento? este por este menos este por cero dividido entre este o sea que el siguiente elemento va a ser nueve ¿verdad? porque 2.68 por 9 menos 15.2 por 0 dividido entre 2.68 es 9 pues ahora S a la 1 ¿cómo formo S a la 1? multiplico menos 35.87 por 7.03 menos 2.68 por 9 entre menos 35.87 ¿cuánto queda? este por este menos este por este entre este 7.70 7.7 ya hay dos cambios de signo cambio de signo aquí aquí y cambio de signo de aquí aquí y por supuesto ya no hay otro elemento aquí porque aquí ya no tengo más entonces ya nuevamente se redujo ahora S a la 0 S a la 0 es 7.7 por 9 menos esto por 0 dividido entre 7.7 o sea que me queda 9 entonces el sistema es inestable con dos raíces en el semiplano derecho puede que sean reales o reales y repetidas o conjugadas complejas reales y diferentes o reales repetidas o conjugadas complejas no lo sé ahora hagamos una comprobación ya que estamos viendo eso aquí tienen el polinomio y ustedes tienen sus calculadoras ahí súper avanzadas encuéntrenme cuáles son los polos de este polinomio cuáles son las raíces de ese polinomio vamos a comprobar este hecho antes no lo podíamos comprobar tan fácil nos teníamos que quedar con que lo habíamos trabajado bien pero ahora lo podemos comprobar fíjense bien el polinomio es S a la 6 más 5 S a la 5 más 16 S a la 4 más 4 S al cubo más 6 S al cuadrado más 10 S más 9 todas existen y son positivas pero la matriz de root me dice que hay dos polos en semiplano derecho ingeniero dígame ¿Quién quiere los valores? déme los valores si los tiene ahí con una cifra decimal con una cifra decimal solo quiero ver el signo sobre todo primero sería menos 2.4 más menos 3J 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 fíjese bien menos 2.4 más menos 3J indica que tengo ¿cómo se llama? que ya tengo dos ahí ¿verdad? ya tengo dos polos conjugados complejos o sea se lo necesito 4 déme las otras raíces después sería menos 0.6 este sería S1 y 2 ajá S3 menos 0.6 menos 0.6 0.4 más menos 0.4J entonces serían las raíces 3.4J 3.4 o 0.4 0.4 y ahí está entonces entonces fíjese ya tengo dos raíces ahora muchachos deme los otros polos los otros dos tienen que ser tener la parte real positiva o ser dos raíces reales positivas y diferentes o igual por fuerza sí hice bien esto el último o los últimos serían 0.5 ajá 0.5 más menos 0.7 más menos J 0.7 y ahí está miren muchachos ahí confirmamos fíjense aquí en el polinomio tengo dos cambios de signos en la matriz de root de aquí a aquí hay un cambio de signo y de aquí a aquí hay un cambio de signo significa que es inestable con dos polos en semiplano derecho cuando sacamos los polos ahí está esto está en semiplano izquierdo este está en semiplano izquierdo estos dos están en semiplano derecho porque la parte real es positiva o sea estaría más o menos así uno dice menos 2.4 más menos J3 o sea que estaría digamos sin escala pero lo voy a poner estaría aquí otro dice menos .6 o sea cerca aquí a 0 más menos J.4 o sea que estaría más o menos como por aquí aquí estoy exagerando y el otro dice .5 más menos J.7 o sea que estaría como por aquí y como por aquí miren dos polos en semiplano derecho entonces ahí compruebo sistema inestable con dos polos en semiplano derecho y ahí compruebo la aplicación del criterio de Ruth Hurwitz por supuesto muchachos faltan los casos especiales como el que mencionó nuestro compañero la consulta que hizo esa es clave que sucede cuando aquí queda cero que es una posibilidad pero eso lo vamos a ver el viernes por hoy nos vamos a quedar aquí y ya les comento el viernes terminamos la segunda unidad no sea que hay que ir pensando el viernes decidimos la fecha del examen la voy a decidir con los que se conecten muchachos si los demás no se conectan es problema de ellos porque siempre ya saben que la clase está a esta hora y que ya saben cuál es el el enlace entonces nos vemos el viernes muchachos estudien cualquier consulta me la hacen y pasen un feliz día muchas gracias ingeniero buen día buen día gracias ingeniero chica